Vendrá la jovis en el jardín Sobre el pino y el jazmín De un cielo que llora sin fin Vendrá Qué bonito es escuchar Ante la lluvia y la detenar O en un charco chapotear Así En cuanto venga Luis Debería recordarle Que le llueve el cobertizo Si falta leña en el hogar Y comienza a refrescar Aquí Luis Un silencio mágico Rompe el grito trágico De un ave en la oscuridad Quizá Contemplo frente al hogar Un cielo crepuscular Si acercan las sombras Ya Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo La tierra y el verdín Que la noche en el jardín Si hoy un coche llega al fin Es el... Mi Luis 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 Luis